En la parte final del ciclo El Choyenero TV vamos a conversar con Gastón Iza. Gastón, sos una persona muy creyente, ¿no? Qué buena pregunta para empezar. Te lo pregunto porque veo que los domingos compartí en tus redes sociales un versículo de la Biblia. Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho a veces un poco la introspección y a veces uno hablar con uno mismo muchas veces en algunas determinadas horas, no horas o minutos al día, horas no tengo tiempo, pero... Y la verdad que sí, que soy creyente, fui al colegio católico, pero soy practicante, pero no te voy a decir que voy todos los domingos a misa, pero sí me gusta levantarme los domingos, leer el Evangelio y no sé cómo surgió hace un tiempo de compartirlo, espontáneamente porque me gustaba lo que decía ese día el Evangelio. Sí. Por lo general los domingos. Los domingos, solamente los domingos y vos sabés que se fue generando como una sinergia con la gente. Lo advierto. Que hubo un tiempo que por algún motivo u otro no lo compartía y me lo reclamaban las amigas fan destacadas de Facebook. Así que, bueno, por supuesto, lo leo y lo comparto todos los domingos y creo que es una linda manera también de empezar un domingo y bueno, son cosas muy llevaderas a la vida cotidiana y diaria lo que dice el Evangelio, ¿no? Más hoy, ¿no? Más en estos tiempos. Y más en estos tiempos que necesitamos aferrarnos también mucho a la fe y a la esperanza que, bueno, que es tan necesaria tanto en el país como en San Luis que no... y ahí disiento un poco a veces y es una crítica fuerte al gobierno provincial porque creo que nosotros podríamos estar realmente mucho mejor, Daniel. Mucho mejor. En estos días, además, fue el cumpleaños de una de tus hijas. ¿Pudiste celebrar, compartir con ella? Sí, sí, de María Lu, que cumplió 10 años, imagínate ya, y mañana tengo el cumpleaños de la otra, que cumple 6, Almita, y sí, compartimos el desayuno y me dijo, bueno, papá, después de las elecciones... La celebración. ...le vamos a hacer un festejito chiquito como siempre, pero con las amigas y demás, pero siempre los familiares fueron a visitarla y pude estar con ella. Aunque sea un ratito. No, almorzamos y almorzamos juntos también, así que eso siempre lo intento preservar, la familia, mis hijas, que son las que te dan la fuerza como para enfrentar también el día a día en esta carrera o en esto de ser servidor público, más en estos tiempos. Entonces, yo la verdad que me apoyo mucho en mis hijas.